Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La expresión de insatisfacción de parte de la población con respecto a los beneficios que este sistema democrático le puede alcanzar. Que tiene un impacto más allá del propio Perú. Es muy importante al interior de Perú. Es muy importante. Gracias. De alguna manera me parece que por los distintos encuentros que hemos tenido con las distintas autoridades electorales de Perú, creo que el sistema está perfectamente afiatado. En términos objetivos, una elección de dos es consistentemente más sencilla que una elección de 20. De tal manera me parece que todo el dispositivo técnico está preparado. Por lo tanto, como todos ustedes saben, si las distancias entre el primero y el segundo son grandes, los episodios típicos de cualquier contienda electoral se minimizan.